Hola a todos bienvenidos a las noticias más random, más geeks de la semana Y que mejor para comenzar que el posible regreso de Ben Affleck como Batman Y es que gracias a una publicación de Jason Momoa En donde dice que Bruce Wayne, el personaje de Ben Affleck Y Arthur, el personaje de Jason Momoa Se reencontraron en los sets de Warner Esto para Aquaman 2 Fuentes aseguran que Affleck acudió a los reshoots de dicha cinta Asimismo Momoa asegura que la cinta será espectacular Aquaman 2 llegará en marzo de 2023 Los Cuatro Fantásticos Y es que Kevin Feige ha salido a decir que la próxima película de Los Cuatro Fantásticos No repetirá su historia de origen Durante una entrevista con The Hollywood Reporter El jefazo Kevin Feige ha explicado que la película de Los Cuatro Fantásticos Será una historia que nunca hemos visto antes Para los fans de The Punisher, Marvel lo tienen a mira Y es que se rumora que el actor Joe Bernal retomará su papel como Frank Castle Para una serie de Disney Plus La cual sería clasificación R Además se dice que podríamos ver el regreso del personaje en la serie Ya anunciada, Dark Devil, Porn Again Junto a Charlie Cox y Vincent Onofrio Ahora pasando con el trepamuros favorito de todos Spider-Man Freshman Year No formará parte del universo principal de Marvel Esta sería una serie estilo What If En donde Norman Osborn, el ruende verde Sería el mentor de Peter Parker Black Panther 2 Wakanda Forever Y es que circula en redes sociales una supuesta trama La cual revelaría el supuesto regreso de Killmonger Y al nuevo portador del manto de Pantera Negra Así como un nuevo villano Si quieres saber más sobre esto Te dejo aquí el link en la descripción Pues ya hemos comentado esta supuesta trama en un video especial Así que te invito a verlo Además que Santa Fe Clan estrena canción para el soundtrack Esta canción tiene que ver con un prólogo al personaje de Namor de Tenoch Huerta Ya tenemos director para Avengers Según Deadline, Marvel Studios quiere un director diferente para Avengers de Kang Dynasty Y para Avengers Secret Wars Destin Daniel Crayton dirigirá Avengers de Kang Dynasty Que destacar que los rusos dijeron que devolver a Marvel Estos lo harían específicamente para dirigir esta adaptación llamada Secret Wars Se acerca el final de Better Call Saul Este último capítulo llevaría por título Breaking Bad Conectando así con la serie que lo inició todo con Jesse Pinkman y Hazen Byrne Los cuales ya están confirmados a aparecer en este capítulo Y como dato curioso sabías que en el episodio de Breaking Bad Donde vemos por primera vez a Saul Goodman Este lleva por nombre Better Call Saul Pasando a otras noticias de cine Todos conocemos la historia de Pinocho Pero que pasaría si la contara Guillermo del Toro Es por ello que tenemos un nuevo trailer de Pinocho en una película animada La versión de Pinocho de Guillermo del Toro se estrena a finales de este año Y Netflix ya ha revelado algunos detalles sobre lo que podemos esperar de esta nueva adaptación Que se aleja del clásico de Disney para explorar nuevamente una historia que En el fondo nos habla sobre la importancia de tomar decisiones correctas Y lo que pasa cuando salimos del camino Asimismo Netflix también presentó el avance de Blonde Una biopic basada en la novela de Joyce Carol Con la dirección de Andrew Dominic Y con Ana de Armas interpretando al ícono de Hollywood Marilyn Monroe La novela de Joyce Carol en la que se ha basado este filme Se caracteriza por ofrecer un retrato de la dualidad de la vida de Marilyn Una bomba sexualizada y encumbrada en el Hollywood de la posguerra Pero solitaria, asustadiza y repleta de inseguridades Ricky y Morty estrenarán su sexta temporada Esta llegaría en septiembre a Adult Swim y a HBO Max Harley Quinn también se suman los estrenos de la plataforma Con su tercera temporada Donde ya se encuentran disponibles los primeros cuatro capítulos de esta serie irreverente cómica Pero que es muy familiar para los fans de DC Disney trabaja en un reboot de Era Una historia adaptada de libros que por ahí se hizo una adaptación La cual estaba planeada para hacer una saga y pegar Pero no sucedió así Ya está disponible en la nueva serie de HBO Max Pre-Liter Lies, un nuevo pecado Una nueva generación de adolescentes que son perseguidos por un misterioso asesino Enmascarado con la misión de hacerles pagar por los crímenes Que sus padres cometieron en el pasado Dejando de camino muerte y tragedia A su paso de diez largos episodios que ya están disponibles en la plataforma Continuamos con Iván Drago de regreso Iván Drago sí, el de Rocky IV obtendrá su propia película derivada de Creed Y es que ya se trabaja para una película centrada en Iván Drago de Rocky IV y su hijo Víctor El cual apareció en Creed II Esta película ya está desarrollada Tenemos primer teaser trailer de Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy El Peaky Blinder Y aunque aún falta mucho para que se estrene esta cinta No cabe duda de que pinta para ser de lo mejor del director El soldado del invierno Sebastian Starr está completamente irreconocible Usando una prótesis faciales en el primer vistazo de su próxima película De la productora A24 A Different Man de Aaron Schimper Pasando a otro tema El polémico Chris Rock finalmente aborda adecuadamente la bofetada de los Oscars propinada de Will Smith A lo largo de un set de comedia principal Chris Rock hace múltiples referencias a Will Smith, los Oscars y la bofetada que se escuchó en todo el mundo Detengan todo y es que de último momento mientras editaba el video Ha salido Will Smith a dar su declaración y una disculpa pública hacia Chris Rock Citando algunas palabras del video me comuniqué con Chris Y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará Así que te lo diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar Tenemos primer vistazo de Brendan Fraser como The Will Una película de Darren Aronofsky producida por A24 Seguro tiene sello de garantía Seguro escuchaste oír de Greyman, el gran estreno de Netflix con Ryan Gosling y Chris Evans Pues bueno, te haya gustado o no, ya se plantea la posibilidad de una secuela y hasta de un spin-off Y por si no te llegaste a enterar, Michael Myers ha regresado con un nuevo trailer Después de 44 años, Halloween Ends vería el final de Michael Myers y la franquicia Halloween Ends llegaría el 14 de octubre a cines Y bueno, para terminar, no te pierdas los estrenos de esta semana Tenemos a DC y Super Mascotas como lo más llamativo de la semana En donde no hace falta decir que acompañaremos a las Super Mascotas de los superhéroes más icónicos de DC En una aventura para toda la familia llena de amistad Pero si a ti te late más como que una historia de terror, thriller, misterio La huésped maldita podría ser interesante para ti En esta historia acompañaremos a Lea, una niña y su familia Un grupo de personas dedicadas de lleno a la religión Durante la mayor parte de la película seremos testigos de una madre de familia atormentada Un padre ausente, una hermana problemática Nuestro personaje principal, Lea, experimenta todos estos comportamientos Mientras trata de ser una buena hija al mismo tiempo que lucha contra sus enfermedades Y por si esto no fuera poco, una misteriosa niña la visita todas las noches para jugar Prácticamente una niña que ve fantasmas a la medianoche Paso puta madre, llamen a Dios Al filo del abismo es una película de suspense Que narra la historia de unas amigas escaladoras que son muy hábiles Quienes deciden aventurarse en un extenso bosque del norte de Italia para una expedición Antes de poder iniciar el ascenso Ambas conocen a un grupo de hombres que en un inicio parecen amables y divertidos Pero que pronto se revelan como asesinos Si has visto Silencio en el lago o ese tipo de películas Por ahí va la cosa En estas donde hay una superviviente y unos locos cazándolas en una situación difícil Buena suerte Leo Grande En donde seguimos la vida de una maestra de escuela jubilada y viuda Que anhela una aventura, una conexión humana y algo de buen delicioso Si bien su esposo le ofrece un buen hogar, una familia, algo parecido a una vida Nunca se ofreció a tener un buen delicioso Pero él se ha ido ahora Y ahora la protagonista Nancy tiene un plan Encontrar aventuras con un trabajador sexual llamado Leo Grande A resumidas cuentas es la historia de una mujer viuda La cual se ve con un gigoló Y comienza a encariñarse con él al grado de enamorarse Y ahí tienen una aventura romántica Ya saben Bueno amigos estas son las recomendaciones para esta semana Dime tú ¿Cuál irás a ver este fin? Nosotros nos despedimos pues nos cortan el internet Mi nombre es VDL de Random Geek MX Te esperamos el próximo viernes para más noticias random y geeks como esta No olvides seguirnos en redes sociales Muchas gracias por ver este video Un abrazo Nos vemos a la próxima